Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Bienvenidos al Rincón Guadalupano, una de la mañana. Ya es bastante tarde y ahora sí les prometo que no voy a hablar mucho, más bien vamos a rezar para que sea Dios y la Virgen de Guadalupe quien hablen porque ya es tarde. Gracias a todos los desvelados y los que se encuentran también del otro lado del charco que allá está amaneciendo. Buenos días, Europa. Vamos a checar nada más que el audio esté bien y empezamos a rezar de inmediato. Denme un segundo por favor, no me cuelguen. Vamos a ver. Esto es primera llamada. Primera llamada. A ver, estamos aquí en vivo. Vamos a checar el audio. Bien. Muy bien en Facebook. Vamos ahora a ver YouTube. Aquí estamos en vivo YouTube también. Dos, tres probando, dos, tres probando. Audio. Bien. Muy bien en Facebook. Vamos ahora a ver YouTube. Bien YouTube. Y Twitter que acabamos de retomar hace poquito. Vamos a ver cómo estamos. Bien. Pues estamos en vivo y estamos vivos. Demos gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos acompaña. Está por todas partes. Está aquí. Está acá. La voy a poner aquí. Porque cuando estoy rezando de esta manera, en esta posición, la estoy viendo cara a cara. Y entonces estamos ya armando el rincón guadalupano. Nos acabamos de cambiar de cuarto. Bueno, prometí que ya no iba a hablar. Denme un segundo. Eso nada más. Bajo el volumen. Dejo esto como monitor para empezar a rezar. Ya. Un poquito de agua. Agüita bendita. Tomamos el rosario. Hoy vamos a rezar los misterios luminosos. Jueves. Gracias por su confianza. Gracias por permitirme llegar a sus hogares, a sus lugares, dondequiera que se encuentren. Los saludo con mucho cariño. Estamos listos, familia. Vamos a pedirle a Dios con mucha fe, con mucha devoción por todas nuestras intenciones personales, por la pronta recuperación de Alberto Vega, que ayer se sintió muy mal. No pudo dormir en toda la noche. No podía respirar. Tiene COVID. Ya hemos estado pidiendo por él aquí. Gracias de verdad. Alberto es mi hermano, mi frater del alma. Iba muy bien, pero ayer se complicó. No pudo dormir en toda la noche. No podía respirar. Sentía que se ahogaba. Estuvo a punto de ir al hospital y de pronto me comentó hoy que se quedó dormido. Y cuando se levantó estaba más tranquilo y está mucho mejor, mucho mejor, pero sí estuvo bastante mal. Me decía Eduardo, no se lo deseo a nadie. No sabes la noche que pasé. Muy, muy mal. Muy agradecido por todas las oraciones que seguro son la fuerza que me dan para seguir adelante. Sigamos rezando por todos los enfermos para que se alivien pronto por la pronta recuperación de Alberto Vega. Vamos a ver aquí también unas peticiones que me mandaron por Wendy. Vamos a rezar por Wendy, por su pronta recuperación, por la salud de María de Jesús Montes, por la pronta recuperación de el hijo de Samira, Jorge Alberto López Janún. Pedimos por su pronta recuperación y por su familia, por toda la familia de Samira y su esposo. Vamos también a pedir por nuestras familias. Quiero pedir por mi padre, José, mi madre, Alicia, Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, Jaime y Juan Carlos, mis dos cuñados, mis sobrinas, mis sobrinos, tíos, tías, madrinas, mis padrinos, mis ahijados, ahijadas, compadres, comadres, por toda mi familia, por ustedes que son mi familia. Somos una familia muy grande, una familia guadalupana. Y la familia que reza unida permanece unida. Sigamos unidos en oración rezando por un mundo mejor, con fe, amor y esperanza en Dios. Todo es posible, todo es posible y Dios permite todo lo que pasa, todo lo que pasa para el bien de todos aquellos que lo aman. Así es que mientras sigamos deseando de todo corazón servir a Dios, glorificarlo en todo lo que hacemos, tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, somos libres porque pase lo que pase, sabemos que lo permite para el bien de todos aquellos que lo queremos seguir, porque lo amamos y porque queremos llegar al cielo, queremos pasar la eternidad con Dios, nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Creador. Entonces, pues vamos a rezar pidiéndole a Dios por todo esto, por todas nuestras intenciones, por todas las peticiones que escriben en comentarios. Dios sabe lo que llevamos guardado en el corazón, pero es bueno desahogarlas, escribirlas y pedirle a la Virgen su intercesión a Dios Padre para que si está dentro de sus planes para nosotros, lo que le estamos pidiendo, que así sea. Al final del día, al final del día pedimos, pero siempre nos rendimos a su santa voluntad. Señor, que se haga en nuestras vidas tu divina voluntad. Eso es lo que te pedimos en este rosario. Te pedimos por México, te pedimos por Latinoamérica, por Perú. Mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de Perú. Pido por ustedes todos los días, por todo Perú, para que se haga la voluntad de Dios en estos momentos tan importantes que están pasando. Yo lo único que le pido a Dios es, Señor, que se haga tu divina voluntad en Perú, en estos momentos difíciles de elecciones, que se haga tu divina voluntad. Ahí no le fallamos a nadie. Nosotros nos equivocamos, Dios jamás. Entonces, cuando tienes dudas o incluso cuando estás al 100% de algo, al final ríndete a la voluntad de Dios y digamos, Señor, que se haga tu divina voluntad. Tú sabes, tú sabes. Nosotros estamos limitados. Tú ves todo. El presente, un instante, omnipresente. Dios Padre Todopoderoso, que se haga tu divina voluntad. Y sigo hablando, ¿eh? ¿Qué hubo, güey? Imagínense, imagínense que quisiera hablar. No, hombre, pues aquí nos pasamos una hora sin problema, ¿eh? Les cuento que yo era muy tímido antes. Muy tímido. No me... La primera entrevista que me hicieron cuando yo tenía 19 años, ahí sí, güey, no paro. Pero bueno, les cuento esta y ya nos vamos a comerciales y empezamos a rezar que para eso se están conectando. Tenía yo 18 años cumpliendo 19 años. No, ya 19 años. 19 años. Y en ese entonces Francisco Zorrilla me invita a formar parte de este grupo llamado Cairo. Y recuerdo la primera entrevista que nos hicieron. Bueno, no saben lo que fue. Una tortura. Se me cerró la garganta. Me preguntaron algo tan simple como, no sé... Ni recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Pero sí recuerdo el sentimiento, la sensación. Se me cerró la garganta. No podía ni hablar. Estaba temblando, sudando. Dije, no puede ser. ¿Cómo le voy a hacer? Y así duré. Se me fue quitando, pero... Pero siempre... Durante muchos años, ¿no? Siempre fui bastante tímido. Qué esperanzas, qué esperanzas que en aquel entonces tuviéramos la oportunidad de estar en vivo, comunicándonos con nuestras familias, con nuestros amigos, como lo estamos haciendo ahora. Y que yo estuviera hablando sin parar. Nunca. No, hombre. Estaría tartamudeando. Estaría... Un miedo tremendo. Un pánico escénico. Que se me fue quitando con el tiempo. Pero para aquellos que de pronto me estén viendo y escuchando en este momento y que se sienten tímidos también no pasa nada. Eso se quita. Se quita. Sigo siendo tímido. No crean. Me pongo nervioso y... No sabes qué va a pasar. Estás en vivo. Puedes meter la pata, equivocarte, decir algo que después no puede... No puede ser. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, esos son los riesgos que uno corre cuando uno está en vivo porque no hay script, no hay guión, no hay nada. Estás hablando lo que sale del corazón. Se van armando las ideas, ¿no? Una palabra se conecta con la otra. Una idea con la otra. Una intención con la otra. Y sale lo que tiene que salir. Pero cuando, obviamente, si estás hablando en vivo todos los días, durante 10, 20, 30, 40 minutos, una hora, pues lo más seguro es que te vas a equivocar en algún momento. No pasa nada. No pasa nada. Te equivocas, pues, rectificas y... y ya. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Más de uno se van a burlar. Más de uno te van a... te van a... crucificar. No pasa nada. Sirve hasta para la humildad. Un poquito de humillación. En el día a día cae muy bien. Muy bien. Es antibiótico para el alma. ¿No? Bueno, familia, vamos. Mira. Mira nada más qué sorpresa. Mi mamá. Mamá, ¿qué haces despierta a esta hora? Es tarde. Duérmete ya, por favor. ¿Qué hora... qué horas son estas de estar despierta, eh? Bueno. Para rezar, toda hora es buena. ¿Empezamos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio luminoso. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Las bodas de Caná, por la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, la pureza, la castidad y todas las gracias que nos hacen falta para convertirnos en los hijos fieles que Dios quiere que seamos, en los santos, que Dios quiere que seamos, que para eso Él nos ha creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. De tu divina misericordia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas de tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús, en ti confío María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, Ampárnos gran Señora Cuarto misterio Luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo, a todas las almas Y socorre, especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús En ti confío María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos Gran Señora Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás Quinto y último misterio luminoso La institución de la Sagrada Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús En ti confío María, Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampárnos Gran Señora Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y divinas gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Por el Papa Francisco Por el Papa Emerito Benedicto XVI Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tui muliaribus Et benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Arcángel San Miguel Defiéndanos en la lucha Sea nuestro amparo Contra las maldades Hacechanzas del demonio Pedimos suplicantes Que Dios lo mantenga Bajo su imperio Y tú príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el poder divino A Satanás Y a todos Los espíritus malvados Que andan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Arcángel San Miguel Ruega por nosotros Arcángel San Gabriel Ruega por nosotros Arcángel San Rafael Ruega por nosotros Todos los ángeles de Dios Rueguen por nosotros San José Ruega por nosotros San Juan Diego Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rueguen por nosotros Virgen de Fátima Ruega por nosotros Virgen de Lourdes Ruega por nosotros Virgen del Pilar Ruega por nosotros Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Madre mía Madre mía Yo te pido Por cada una de las personas Que están rezando el Santo Rosario Por el mundo en este momento En vivo Con nosotros Te pido por ellas Y por sus familias Cúbrenos con tu manto sagrado Hoy y siempre Te amamos Y en ti confiamos Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Familia querida Un rosario más Demos gracias a Dios Y demos gracias a la Virgen de Guadalupe Y a ustedes por ser parte De este movimiento de amor De oración Gracias, gracias Gracias Nos vemos mañana Dios mediante Sueñen con Dios Y sueñen con la Virgen de Guadalupe Pase bien Pásenla bien Pórtense bien Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Que viva México Que viva Buenas noches familia Dios los bendiga Que viva la Virgen de Guadalupe